Más palos todo. Vean lo que está en el pasín. Yacoba vino y le hizo a Yosef. Está escrito, primero el pasín dice Yacoba amaba a Yosef más que a todos los hermanos. Eso está malísimo. Más que a todos los hijos. Más que a todos los hijos. Y le hizo una túnica. Ahí Rashi dice que es la túnica que usaban los hijos de los reyes. Y eso que cuando lo vieron aumentó. Más el odio. ¿Cómo no van a tener envidia? Dijeron los hajamim en Shabbat. En la Gemara del Shabbat. Leolam, Ali, Yanea, Adam, Beno, Ben, Aganim. No tiene que hacer diferencia entre una persona, entre los hijos. ¿Por qué? Porque por el peso de dos monedas que Yacob le dio a Yosef más que a los demás hijos. Todo terminó en que nuestros padres descendieron a Egipto. Pregunta el Marán. ¿Acaso nuestros padres descendieron a Egipto por la túnica esta de... Dice ahí, yo pensaba que era pasín, que era de rayas. Muchos traducen que ese... Cuando hace el dibujito de Yosef, hace el dibujito con todo rayado. No, dice ahí que es una lana especial. Es un tipo de tejido. Una lana limpia, limpia y muy blanca. Así es. Una lana muy refinada. Con esta túnica que le hizo Yacob a Yosef. ¿Cuánto valía? Dos monedas valía, pero más de lo que ya a los hermanos no le dio. Y... No fue esta la causa por la que nuestros padres descendieron a Egipto. Te ayudó. Había una que será. Que será Abraham Abino. Yodá, te da, ki, ger, ie, sarajá, beres, lo, la, em. Tenés que saber que tus hijos, tu descendencia, van a ser esclavos en una tierra que no es de ellos. Y van a tener que sufrir. Y van a tener que... Los van a someter. 400 años. Y entonces... Entonces... Explica el Maram. Muy lindo explica. Yo en algún momento lo leí. O por lo menos está acá leído. Explica el Maram. Que la que será el decreto Abraham Abino. No está muy claro cuando comienza en la práctica. ¿Por qué? Porque la cuenta de los 400 años se hace a partir del nacimiento de Yacob. Así es. Nosotros contamos 400 años hasta que fueron liberados desde el nacimiento de Yitzhak. Desde el nacimiento de Yitzhak. No, inclusive desde el nacimiento de Yitzhak fueron 210 años, ¿no? Pues se acortó porque... Se acortó. Se acortó por lo que sufrieron. Pero la cuenta comienza desde el nacimiento. La cuenta comienza con el nacimiento de Yitzhak. Y todavía, cuando Yacob tiene a los hijos, todavía no empezó. No. No es cierto, no empezó. O sea, en la práctica no empezó. Pero la cuenta ya se hacía desde el nacimiento de Yitzhak. Dice, si Yacob no le hacía, no le hubiera hecho esta túnica a Yosef. Igual. No, tal vez, tal vez el decreto, el decreto en la práctica, hubiera empezado más tarde. Y no empezar con Yosef. Tal vez hubiera empezado con Menashe Efraim. O con, no sé, con un nieto de Yacob, un bisnieto de Yacob. Y tal vez hubiera sido más corto. Inclusive. No, pero es de 400 años. 400 años a partir de Yitzhak. Ah, la cuenta hubiese sido más corto. En los papeles. Ahora entendí. En los papeles, la esclavitud empieza, el galuto empieza, ¿cuándo? Cuando nace Yitzhak. Pero en la práctica, acá Yacob hizo que empiece. Hubiese sido posterior o al filo hubiese sido menos años. Claro, porque en la práctica, en los papeles, ¿cuándo empezó? Empezó con Yosef, ¿no es cierto? Y entonces hubiera durado menos tiempo. Pero, debido a la túnica esta, empezó el decreto del destierro, en la práctica, no en los papeles, en la época de Yosef. Porque esto es una cosa increíble. Léelo en Yiddish, por favor. Moradig es como algo espectacular y puro. Saj. Sí, Saj, como Yemensai Saj. Sí, sí. La Mishnah, en el Trató de Bababatra, dice. Acotev et Nehazav leajerim veiniah et vanav. Una persona, ¿qué hace? Está por irse al otro lado. Sí. ¿Y qué hace? Y le escribe... Testamento. No, en lugar de darle a los hijos le da a otros. ¿Apoderado? ¿Eh? ¿Le da un apoderado? No, se lo da a otra persona. Se lo deja a otro y no a la familia. Y no a la familia. Dice lo que está hecho, está hecho. ¿Cómo lo que está hecho? Lo hizo, lo hizo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Lo hizo, lo hizo. Ya está. Lo hizo, lo hizo. Pero, el espíritu de los Jajamín no está con él. Los Jajamín le van a decir que hizo algo mal. David Shimon Ben Gamliel dijo, si los hijos no se comportan bien, entonces, ¿qué va a hacer? Por algún motivo lo hizo. Por algún motivo lo hizo. ¿Qué quiere decir? Si una persona, antes de morir, escribe que todos sus bienes van a ser para otras personas y no le deja nada a sus hijos, los Jajamín no están contentos, no aceptan esto que hizo. La Gemara explica que en la Teter Nehazab le deben dejar Bilbar al Gesuvon Abenim a Jeremia. Dice la Gemara que no darle a un hijo a cuenta de los demás. O sea, acá trajimos un caso de que una persona le deja, a otras personas le deja, le deja sus bienes. Le deja la herencia a otras personas en lugar de a los hijos. Pero acá habla de que la Gemara trae un caso de que no hay que dejarle a un hijo más que a los demás. ¿Qué son los demás? ¿Al resto de los hijos? Un hombre tiene cinco hijos y a uno le da todo y a los demás no le da nada. No, pero según la Lajá al primogénito le corresponde más que al resto. El doble, el primogénito el doble. Eso está bien, eso lo dice la Lajá. Sí. Pero ahora él tiene cinco hijos. Banzi tiene cuatro hijos. Al primogénito le tiene que dar el 40% de todos sus bienes y a los otros tres el 20. Pero ahora él decide, no, a ver, al tercero le voy a dar el 60. Al 20 le voy a dar al primero y al tercero y al cuarto le voy a dar 10. Bueno, está bien. Por eso, que no haga preferencia, dice la Gemara. No darle sus bienes a un solo hijo. No, a uno le da, al tercero le da el 100%. Y al hermano le da nada. A cuenta de los demás. Que no van a recibir nada. Así dice. Y más que eso. Inclusive, si este hijo es bueno y los otros no son buenos. Un hijo es bueno y a este le da el 100% de todas sus riquezas. Y a los otros tres lo dejan sin nada. ¿Por qué? Porque los otros no son tan buenos. Dice, esto no es. No es correcto darle a unos hijos, a un hijo o a unos hijos a cuenta de los demás. ¿Y esto por qué? Porque también, aunque este hijo no se comporte bien, el que no recibe, no es, no, no, no es posible saber que va a salir de él. Y es posible que este hijo, que no se porta bien, tenga hijos que sean los mejores hijos de todos, de toda la familia. Por supuesto, que hace falta preguntar a un gadol de Israel antes de hacer una cosa, antes de cambiar algo. Pero, los hajamín dicen que no hay que hacer esto. Normalmente no hay que hacer esto, no hay que cambiar. Como está la ley, como está la lajada, sí hay que hacer y no cambiar. ¿Por qué? Porque provoca celos y envidias y cosas. Bueno, a pesar... Perdón, acá surge la pregunta ¿por qué yo se fijo? ¿Por qué Jacob hizo diferencia? ¿Qué no se fijo? Está escrito que vence Kunim. Vence Kunim todo lo que quieras. ¿Pero por qué? ¿Hizo diferencia? Hizo diferencia. Hizo diferencia. ¿Por qué la hizo? Jacob Avinu. ¿Y es perfecto? Pero... Es el vejir de los abot. El vejir. El mejor de los abot que es el Shim. Todo bien. ¿Y entonces? Pero ¿sabés qué? No era un proceso. No era San Martín, Sarmiento, que eran perfectos. No era de Jacob Avinu. Seguro. Para nuestra larga eran perfectos. El Ralph Dines preguntaba siempre ¿Por qué la Torá nos habla de la generación del desierto? Dor de A. ¿Cierto? La generación del entendimiento. Sí. Esta manga de delincuentes. ¡Delincuentes! ¿Y la escena mucho rabino la vida imposible? Lo volvían locos. Lo volvían locos. ¿Y esta es la generación del entendimiento? Para mostrarnos que cada uno de nosotros está en ahí. y está en todo eso. Las envidias, la locura, la revolución, la mentira. Todo está dentro de nosotros. Y nosotros estamos acá para arreglarlo. Pero esta es la generación del entendimiento. y el ratín dice, la manga tiene en cuenta. ¿Cómo la Torá nos encha esto? Agrega, agrega, ¿quién agrega? ¿Quién está hablando? El tour, el tour agrega. Inclusive, una cosa chiquita, no darle un hermano más que al otro. Yo en casa, el otro día, fui, las nenas necesitaban algo, la llevo a un negocio y una, la nena me dice, ay papá, necesito unas chinelas, unas sandalias para levantarme la cama. Y me dice, qué linda. Y yo sabía que me había dicho el vendedor, porque había estado unos días antes, me había dicho que esto valía y yo qué valía. Estaba en oferta. Estaba en oferta. Figuraba 20 la cosa, la nena ve que dice 20, yo se la compro, después vale 10, mejor para mí, no sé otra, que ella no sepa cuánto pago yo. Y bueno, está, agarra para todas. Agarra para todas, porque si vos te agarra para vos, después la demás, la demás van a querer. Yo también quiero, yo también quiero, menos más que no son 10, no son 4, nada más. Pero no fue allí. Entonces, me salió barato. Pero es así, yo chico, yo chico a casa, le compré algo, alguna, me grito el más grande, a mí nunca me compró nada. Es así. ¿Por qué le compra a nadie? Pues no me compra a mí. Y si le decís, yo te compré porque él necesita, y vos no necesitas, yo también quiero. A mí nunca me compró nada. A él ya le compraste. A Filu que no lo necesitaba, y que no tiene nada que ver con la filosofía de la persona, pero también le corresponde. Tiene razón, tiene razón. Yo sé. ¿Cuándo? Y qué hace cuando a uno, nos equivocamos. Cuando a uno se le rompe un zapato, ¿qué hacemos? Comprarle a todos zapatos. Estoy tratando de explicarle que está con los zapatos rotos y está entrando agua, por eso la hermana necesita zapatos. Sí, pero míos también se están poniendo viejos. Sí, sí. Sí, se están poniendo viejos, pero no están agujereados. Eh, no importa, mañana está agujereado, no te preocupes. El tour agrega que una cosa chiquita no se puede dar más un hermano que otro. Y también cuando se trata de las posesiones de una persona. Dice, no darle a otros a cuenta de los hijos. Como dijimos antes, los jajamis no están de acuerdo. Una persona antes de morir, va y en lugar de darle a los hijos le da a otras personas extrañas. Y acá no estamos hablando de ese de acá. No estamos hablando de ese de acá. Sino de un reparto de herencia. Y también, también, los jajamis dijeron lo que se hizo, se hizo. Ya está hecho. Si él dio, ya está. Ahora no le puede sacar. De todas formas, los jajamis no están de acuerdo con esto. Inclusive, lo le inventó al pené ben ra. Inclusive, no preferir al hijo bueno sobre el hijo no bueno. ¿Por qué? Porque el pasuk este que dice, Jacob amaba más a Yosef porque era ben sekunim, porque fue el hijo de la ancianidad. Y el otro que dice, bar hakin, dice que era inteligente. ¿Por qué? Porque toda la Torah de Shem Beber que estudió a los 14 años sin dormir, Jacob se le enseñó a quién? A Yosef. ¿Y por qué no a los demás? Y los demás que pensaban hicieron un din Torah y dijeron que él era Rodef. Así es. ¿Por qué era Rodef? ¿Por qué era Rodef? ¿Y qué dijimos? ¿Quién quiere? Al Nirdaf. A los perseguidos. No al Rodef. No al Rodef. Porque no quiere al león, quiere a la ovejita. ¿Qué decían los hermanos? Abraham tuvo dos hijos. ¿Quién quedó? 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 Tengo dos hijos. ¿Pero con quién estudió Torah? ¿Quién va a quedar? ¿Quién va a quedar? Yosef. Sí, te escuché. Y nosotros, fuera. Por eso se habían perseguidos. Por eso dijeron que el Rodef había mitad. Por eso lo condenaron a muerte. ¿Y eso? Sí, a eso en forma justa. En forma justa. ¿Y qué dice acá? No preferencia entre un hijo y otro. Entre el bueno y el no bueno. Entre el bueno y el malo. Yacob prefirió a Yosef. A ver si hice algo acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Yacob, Yacob Abino. Yacob Abino prefirió a Yosef sobre los hermanos. Y le hizo la túnica esta de lana especial o de rayas como quieran los dibujitos me da gracia los dibujitos de Yosef ahí con una pollerita de rayas. bueno meaf yaya se davar muat y aunque esto fue un poco porque dos monedas. Dos monedas. Era lo que costó esta túnica. No, 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 no. Era dos monedas. Era otra cosa. Y todo lo que hizo allá se quedé ligro lekinat sofrín. ¿Kinat sofrín? ¿Por qué lekinat? ¿Kinat tiene envidia pero sofrín? ¿Por qué sofrín? Una envidia de Rabanán. Puede ser. A ver llevanab quedé llevanab a Jerem y canuve Yosef ve irzú liscot af en leketon et apasim. Ah. Dice que esto lo hizo para que los hijos los otros hijos estudien. Esto lo hizo para provocar una envidia que construyo una envidia buena para que los hijos los otros hijos enviden a Yosef y que ellos quieran merecer también la la misma túnica. Y se la gane. De todas formas hay un 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 contra Yacob Bavino un detalle contra Yacob Bavino ¿Por qué? Y y por culpa de esto esto provocó que desciendan nuestros padres a Nuestra y y y y